Normalmente esto comienza a la mañana y bueno, aprovechamos gran parte del día. Bueno, por un montón de razones no se pudo dar y esto lo tuvimos que hacer a la tardecita. Y eso también hizo que cambiemos el formato que normalmente teníamos. Por eso está bueno lo que vos dijiste, que fue un evento más que un torneito, porque en otros momentos había ciertas categorías que se podía armar un poco de torneo. En cambio en esta oportunidad, como estábamos acotados del tiempo, no podíamos irnos mucho más allá de las 10 de la noche por el hecho de que sea domingo. Y armamos partiditos nada más como para que los chicos puedan mostrar alguna de sus habilidades. Y con lo más chiquitito, el jardín de tenis, que fue algo divertido. Hicimos jugar a los papás y bueno, y algún abuelo que se metió también dentro de juegos divertidos de coordinación y demás. Cambiamos el formato, pero creemos que la gente se fue contenta. Eso te iba a consultar. Bueno, contentos los chicos y también la familia, imagino. Claro, vos sabés que causó gracia porque en un momento dado había un juego de cooperación, a su vez con cierta rivalidad. Y nos reíamos los que estábamos fuera mirando, porque en un momento dado nos parecía que los papás jamás habían jugado ese tipo de juego con sus hijos. Y en un momento dado dijimos, che, los chicos juegan también. Porque parecía que los grandes estaban totalmente copados con el juego y bueno. Competían, competían. Competían en trigo, así que eso fue divertido. Era un poco la idea también, juntarlos, a los papás, a los chicos, familiares de ellos y bueno, y que todo salga divertido. Profe, ¿con esto se le da el cierre, digamos, al año? Bueno, sí, era un poco la idea. Porque hemos tenido un año bastante atípico, un poquito mejor que lo que fue el año pasado, pero no dejó de ser un año raro, donde no hubo grandes competencias. De hecho, nosotros fuimos los únicos en la zona que pudimos organizar cuatro torneitos de distintas categorías. Y bueno, entonces aprovechamos este tipo de eventos como para hacer el cierre del año, porque entre otras cosas, también comenzó la pileta de Sporting y demás. Entonces, no tiene sentido seguir prolongando una actividad donde ya las temperaturas nos cambian. Y al cerrarse el año, normalmente uno trata de hacer algún evento. Este fue el evento de cierre. ¡Gracias!